Encaramos ya la recta final. Es la actualidad sanitaria la que marca normalmente el pulso parlamentario. Por ello queremos conocer de primera mano aquellos asuntos que ocupan las agendas de nuestros representantes políticos en esas comisiones de sanidad del Congreso y del Senado. Esta particular sesión fuera de los muros de las cámaras va a ser moderada por mi compañero Juan Manuel Fernández. ¿Encuentro ahora? Vale, pues vamos a comenzar ahora sí con la última actividad de este encuentro de parlamentarios. Y como comentaba mi compañera va a ser una mesa sobre, con, mejor dicho, representantes nacionales de la política sanitaria de ambas cámaras, tanto el Congreso como el Senado. Les presento a nuestra compañera Nerea Edo, que es la portavoz del PNU de la Comisión de Sanidad del Congreso. No, del Senado. Del Senado, perdón. También Ana Prieto, portavoz del PSOE de la Comisión de Sanidad y Consumo, ahora sí del Congreso de los Diputados. José Luis Stigman, su homólogo por Vox, también en esta Comisión de Sanidad del Congreso. Juan Luis Stigman. Y Antonio Alarcó, que nos acompaña virtualmente a través de Zoom. Te saludamos, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarlos. Él es vocal del PP en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado. Bien, vamos a tratar, como en este encuentro hemos tratado tantísimos temas que competen tanto a la vida política como a la vida del Sistema Nacional de Salud, nos quedan algunos que todavía no han tenido lugar y vamos a arrancar con uno que además es de gran actualidad de las últimas semanas, es la reclasificación de los profesionales, de las enfermeras, de los médicos, también de los fisioterapeutas. Se plantea o exige que quiere conseguir el colectivo enfermero, por ejemplo, adquirir la condición de A1 y a partir de ahí ha habido un debate y también ha habido una propuesta del colectivo médico que es una nueva clasificación específica para ellos que sería el A+. Planteamos la duda y comienzo con cualquiera de vosotros. ¿Se debe, es de justicia que la enfermería, por ejemplo, la fisioterapia también, adquieran el rango de A1 o que se mantengan en A2 como hasta ahora es una situación que es proclamable para esta profesión? Comienzo contigo. Pues yo voy a ser sincera, no lo tengo en absoluto claro y además de decir que no lo tengo claro, no tengo, sí tengo claro que esto trasciende a lo que tiene que ver con la gestión sanitaria. Me parece que esto es una cuestión mucho más de función pública. Yo entiendo que lo que se pretenda desde el colectivo es reconocimiento y lo que se pretenda desde el colectivo médico es ya, pero no vamos a estar en el mismo nivel o no vamos a tener ese mismo reconocimiento o esa misma remuneración. Y al final yo creo que se reduce un poco eso, pero yo lo veo más en una discusión sobre función pública, lo veo más en una función sobre cuáles son las categorías profesionales que en un debate como estos que tienen que ver con gestión sanitaria. Ana. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, casi mediodía. Agradecer a Redacción Médica por brindarle al Grupo Parlamentario Socialista a través de mi persona la posibilidad de estar aquí en esta jornada que está resultando tan interesante y a la organización, que si no se organiza esto, no sale y se queda detrás, hay siempre un trabajo importante y difícil. En relación al tema que planteas, es un asunto de gran importancia y como tal debe ser objeto de pactos en las mesas de negociación con sindicatos. Y en la mesa general porque afecta a otras profesiones y categorías de otros ámbitos de la administración, por eso voy un poco también a donde iba la portavoz del PNV en el Senado. Hay otros organismos implicados, otros ámbitos de la administración y el criterio debe de ser el mismo o al menos armónico. Y desde luego que en el ámbito de la negociación de la sanidad siempre es deseable un consenso con las comunidades autónomas y también con los plazos para llevar a cabo todo esto. Hay que ir paso a paso, hay que ir con prudencia porque es verdad que mover una categoría significa mover todas al final y normalmente todas hacia arriba. Es importante también tener en cuenta el coste y la oportunidad del momento, por eso hay otras administraciones como también Hacienda. Decías Función Pública, pero también Hacienda tiene que decir. Sí, voy a dar la palabra a Antonio, sobre todo porque en relación a lo que decías, en relación médica pública más hace unos días, que el coste aproximado de un a uno más un a plus sería solamente con médicos y enfermeras de unos 2.500 millones de euros en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que, en primer lugar, muchísimas gracias a la redacción médica por la invitación. Decir otra vez más que no puedo estar ahí entre ustedes, entre vosotros, porque no por mi culpa, sino por problemas de logística de última hora. Y creo que es un tema clave. Pero antes de hablar de categorías, habrá que hablar cómo consolidar lo que tenemos. El tema demográfico en España es de los más graves que tiene en estos momentos, que afecta a la sanidad de lleno. Y evidentemente, en estos momentos, el Servicio Nacional de Salud, que es uno de los mejores del mundo, y lo digo claramente, está devastado. Está con una fatiga pandémica que necesita una actuación urgente. El resto de las categorías, estoy con Nerea, que la conozco hace mucho tiempo, por cierto, me considero amigo de ella, trabajamos mucho en el Senado, en la Comisión de Sanidad. Es un tema que creo que no tiene que ver con la gestión en estos momentos. Lo que sí tiene que ver es que 18.000 médicos han ido a la Unión Europea en la cual pertenecemos nosotros, porque los españoles hablamos de Europa como si no fuéramos los que somos europeos. O sea, que cuando la Unión Europea dice algo, lo está diciendo España. Y que es importante tenerlo en cuenta. Se nos han ido 18.000. Inglaterra ha descubierto que no necesita formar a más, sino llevar a los españoles. Y la consideración personal que en estos momentos se tiene a los sanitarios en particular es nefasta. Ni se le considera enfermedad profesional el COVID, ni se le da el virus de peligrosidad, etcétera, etcétera, que esto está ocurriendo hoy. Y además, la estabilización actual de los puestos de trabajo es nula, muy nula en España. La profesionalidad es muy nula y hace que nuestros sanitarios, que son de los mejores formados de España, no porque lo diga yo, sino porque quien lo mide, lo dice, están Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Portugal. Luego, la categoría profesional será importante, yo no digo que no. Yo soy profesional inactivo, me dedico a la cirugía y de forma voluntaria a la política y hago política como opero seriamente, ni más ni menos, y aplico las mismas técnicas. No tiene que ver con la categoría ahora, tiene que ver con lo que está pasando, que es la estabilización, la consideración, la redistribución de forma clara. Y es verdad que, como he dicho, nos viene un problema enorme. En España se está jubilando obligatoriamente al talento. Cuando le hemos ganado 17 años a la vida en los últimos 40, ningún país de nuestro entorno de la Unión Europea jubila al talento por obligación, siendo un derecho auténtico jubilarse, estaría bueno que no, ni entro a discutirlo. Y eso va a producir, está produciendo un vacío de personal gravísimo que tiene muy difícil solución, si no, se ataja hoy con medidas urgentes. ¿Jolís? Bueno, yo creo que este problema es lo que Hitchcock llamaba un magafen. Es algo para entretenernos del problema real. Y el problema real es los bajísimos salarios de todos los profesionales sanitarios. Los médicos un 20% más o menos han perdido, y todos, desde 2018, 20%. Este es el problema real. Se intenta solucionar por un método legislativo. Esto está regulado por un Real Decreto de Ley, el 5 de 2015, en su artículo 76 establece los grupos y los subgrupos. Y los subgrupos están diferenciados por las funciones. Y las funciones están diferenciadas por las responsabilidades. Y hay que recordar que los médicos tienen 120 puntos más ECTS que el resto de los grados, incluyendo las enfermeras. Es cierto que las enfermeras españolas están muy capacitadas y que posiblemente su función no está suficientemente aprovechada. Sin duda. Pero no nos enredemos en este tema que al final va a ser una huida adelante que si es la 1 a plus y tal. Yo creo que los médicos y las enfermeras, las auxiliares y los celadores, los administrativos, tendrían que estar unidos en reclamar, como hemos hecho desde Vox en el Congreso, un aumento de salarios. Pero esto no se acomete. ¿Por qué no se acomete? Bueno, pues depende de las autonomías. El País Vasco 52% en gasto de personal. Madrid 43%. Se oscila ahí. ¿Que hay que aumentar el gasto de personal? Bien. ¿Que hay que, en estos momentos? Es fundamental. Pero estos son entretenimientos que intentan dividir a las profesiones. Y las profesiones sanitarias tendrían que estar unidas frente a sus empleadores y reclamar una deuda histórica, que es el 20% que antes me he referido, y una deuda actual. Debemos a los sanitarios una compensación. Lo han pagado con sus vidas, con sus enfermedades. La tasa de profesionales sanitarios muertos en la epidemia más grande del mundo. Y nosotros estamos aquí rodeando el problema sin acometerlo. Cuando digo nosotros, es los políticos. Yo no. Usted no, señor Alarcos. Usted es la excepción. Bien. Pues todos menos el señor Alarcos, el doctor Alarcos. No, pues oye usted. El doctor Alarcos. Yo digo que todos los gobernantes que tienen responsabilidades en sanidad han eludido el problema del personal. Y es hora de acometerlo. Insisto. Este tema es un magafín. Por cierto, ¿saben la anécdota del magafín? Cuéntenosla. Bien. Lo voy a contar. Van dos señores en un tren. Esto es una anécdota de Hitchcock. Y uno de ellos, enfrente del otro, le dice oiga, ¿qué tiene usted en esa caja? Dice, es un magafín. Ajá. Es un inglés. El otro es un escocese. Y dice al rato, ¿y qué es un magafín? Pues es un instrumento para cazar leones en Escocia. Dice, pero si en Escocia no hay leones. Por eso. Eso estamos discutiendo. Estamos discutiendo un señuelo para no discutir y para dividir a las profesiones. Hacen mal en discutir entre ellas cuando tendrían que estar unidos frente a los gobernantes. Pero amplío esa reflexión al resto. Si se hubiera aprobado esa subida salarial por parte de la política sanitaria, autonómica, también nacional, ¿no estaríamos en este debate y la reclamación de la UNO, por ejemplo, por parte de la enfermería, que es donde ha nacido este debate en los últimos días, sobre todo con más intensidad, no existiría? Yo creo que hay una parte de la reivindicación que tiene que ver con la remuneración, pero yo creo que hay una parte de la reivindicación que tiene que ver con el reconocimiento de la labor que se realiza. Sin duda. Y ahí entramos en un tema vamos a llamarlo competencial de ¿la profesión médica está dispuesta a que la enfermería esté al mismo nivel? Se ve que no porque ya se pide una plus. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la remuneración y a nivel genérico yo estoy de acuerdo que las remuneraciones de los profesionales sanitarios probablemente no son las que debieran ser, pero yo creo que aquí hay un tema adicional que tiene que ver con el reconocimiento de la labor que tiene enfermería dentro del sistema sanitario y si tiene que haber una diferenciación entre la parte de enfermería y de medicina o si juntamos esas dos cosas en la coctelera pues habría que hablar de muchas, muchas cosas y yo repito hay una parte que podríamos hablar la de tiene la misma responsabilidad un profesional médico que un profesional de enfermería podríamos discutir sobre ese tema pero cuando estamos en el momento que estamos hablando de clasificaciones profesionales yo repito que creo que trasciende a la gestión sanitaria. Ana y luego Antonio. Vale, bueno, yo como decía al principio la reclasificación profesional es un asunto de muchísima importancia que requiere de un debate tranquilo y sosegado y además repito debe ser objeto de pactos en las mesas de negociación con los sindicatos y como decía al principio también es deseable un consenso entre las comunidades autónomas y también un consenso en los plazos y repito es un tema que hay que ir paso a paso hay que ir con prudencia porque mover una categoría con todo lo que conlleva significa moverlas todas al final por eso me refería también al coste que ya se habló aquí del coste finalizo diciendo que esto es un tema objeto de pactos el tema de la reclasificación profesional en las mesas de negociación con los sindicatos para tener un criterio que sea el mismo o por lo menos armónico porque afecta a otras profesiones y categorías de otros ámbitos de la administración y Antonio por concluir este bloque no yo creo que los grandes problemas que tiene en ese sentido la sanidad española solo tiene soluciones primero haciendo un diagnóstico correcto creo que no está hecho correctamente todavía creo sinceramente yo desde luego no me atrevo a hablar en nombre de todos los políticos ni todos los políticos han hecho ni han dicho nunca hablaré estaría bueno necesita un los localismos no tienen nada que hacer tienen que ver con medidas globales pero creo que es más importante de las categorías ahora son las medidas urgentes necesarias para que el sistema nacional de salud no se nos gripe por falta de personal de aquí a seis años se nos va a jubilar por obligación no porque no porque quiera sino por obligación casi el 60% de los sanitarios globalmente mirados en seis años más el déficit demográfico gravísimo que tiene este país el más bajo de Europa va a ocurrir que las categorías no sé a quién se las vamos a tener que dar porque va a haber un vacío sanitario importante más la cantidad de gente profesionales que se está yendo a la Unión Europea que pertenecemos y lo insisto en esto porque la consideración estoy muy de acuerdo la consideración del sanitario la consideración del médico concretamente en nuestro país no está a la altura de las circunstancias y por eso se van se está yendo muchísima gente a nuestra vecina y querido país Portugal ibérico también bueno mire lo que está por qué se van por motivos de lo que estamos diciendo yo creo que hay que tomar medidas urgentes que no se está haciendo y creo que obliga a que se haga pedía un último turno de palabra y muy brevemente solamente para ilustrar mi punto y ver que debajo de esta presunta petición de consideración profesional está un aumento de salario es lo que ha pedido es lo que ha pedido el sindicato SATSE que ese aumento no se ponga en el salario la parte fundamental del salario sino en las complementarias es decir que están llegando ya a un nivel de detalle porque realmente y legítimamente les preocupa su salario porque como dice el doctor Alarcón España es un país que está exportando médicos que está exportando profesionales al mismo tiempo que es un partido es un país que importa profesionales es un país como se define pull and push y realmente pues tenemos esa situación y si no queremos que se nos bañen los profesionales pues habrá que tratarles mejor punto pero no por niveles sino por retribuciones precisamente sobre reflexiones que ha habido en este primer bloque nos sirven para conectar con el segundo también con un tema de muchísima actualidad la cuestión de si faltan médicos en España o si realmente lo que falta es planificación o si lo que faltan es médicos de algunas especialidades y sobre todo si debemos hacer una planificación como debe ser para que en el futuro no nos encontremos con las urgencias del presente con un exceso de ciertos especialistas en el futuro entonces esto que estábamos comentando ahora sobre también sobre si va a quedar gente para ponerla en el Aplus nos compete ahora en esta parte del debate comienzo contigo Ana sobre esta cuestión vale bueno quería enmarcar un poco la situación hace dos años España se enfrentó a la peor pandemia más grave de los últimos 100 años y en una situación con una sanidad debilitada además decía antes el señor Alarcó la palabra devastada la voy a utilizar con una sanidad devastada por políticas equivocadas de gobiernos anteriores 30.000 profesionales menos entonces el esfuerzo que ha realizado en los últimos años el gobierno presidido por Pedro Sánchez para mejorar el sistema nacional de salud es muy importante en todas las áreas y también en lo referido a los profesionales sanitarios tanto en la estabilización del empleo como en el aumento de plazas ofertadas de formación sanitaria especializada porque la falta de planificación en los años previos a 2018 hizo que disminuyeran las plazas de forma drástica y es verdad que ha sido en esta etapa de gobierno cuando se han recuperado las plazas anteriores y además se han incrementado de manera importante ya que este año y esto es un dato importante se va a recuperar un saldo neto relevante de casi 900 especialistas más que hace cuatro años porque la sanidad pública en la que creemos los socialistas constituye uno de los pilares de nuestro estado del bienestar que está consagrado en el artículo 43 de la Constitución Española y es un activo de la democracia por el que trabajamos y vamos a seguir trabajando hay que decir también que en los años de gobiernos del Partido Popular la convocatoria de formación sanitaria especializada fue muy inferior respecto al número de egresados y el Sistema Nacional de Salud afrenta grandes desafíos que impactan en su sostenibilidad y uno de estos desafíos es el grave déficit de especialistas de medicina de familia y comunitaria y de otras especialidades pero esta tendencia a partir de 2018 2019 empieza a cambiar cuando la convocatoria de MIR empieza a superar a las personas egresadas que salen de las facultades esto implica que se ha producido un incremento del 40% en las plazas ofertadas desde la convocatoria de 2018 hasta la última que acabamos de realizar para el periodo 2022-2023 esta falta de especialistas no se puede simplificar tiene múltiples causas y se analiza en el informe de necesidades oferta de especialistas médicos en el Sistema Nacional de Salud 2021-2035 y una de las causas es la disminución de plazas como dije antes en los años previos que arrojan un saldo negativo con una pérdida de especialistas en el periodo 2010-2017 y tomando el año 2010 como referencia de aproximadamente 3.500 especialistas que podríamos tener disponibles a día de hoy unos 1.200 en atención primaria si se hubiesen mantenido las plazas de 2010 es verdad que el esfuerzo desde 2018 fundamentalmente reitero desde la oferta 2018-2019 por el gobierno de España producirá algo más de 5.000 nuevos especialistas solo en atención primaria que se acercará a la cifra de 11.000 un 35% en estos cinco años que en los cinco anteriores con una media anual de casi un 50% más que en los años de gobiernos populares cuando finalicen su formación a lo largo de los próximos cinco años ya en este año contamos con casi 900 médicos especialistas más que en 2018 209 de medicina de familia fruto de ese esfuerzo con lo cual año tras año desde 2018 se está incrementando la formación sanitaria especializada no sé si puedo continuar he visto a Antonio llevarse las manos a la cabeza entonces quizá por alusiones vamos a dejarle que intervenga él y luego comentaremos con Heria las particularidades además de no estar físicamente ahí me hace que mi gesto se note más no me cuesta la mano en la cabeza por nada de todas maneras yo nunca he hecho política con la sanidad sin política sanitaria que es un tema técnico y como tal y especialista al respecto lo voy a hacer vamos a ver ¿hace falta más médicos en España globalmente mirados? no si se mira el ratio europeo por 100.000 habitantes por 1.000 o por 10.000 no ¿hace falta más sanitarios en el sistema sanitario español? sí hace falta un 8% un 9% más de psicólogos sin duda que son sanitarios también igual que los farmacéuticos igual que los veterinarios con lo cual no ¿hace falta más facultades de medicina en España? no sobran tenemos un 40% más de facultades de medicina que Alemania con 40% menos de habitantes no ¿hay que redistribuir las especialidades? sin duda no me gustaría entrar en la polémica si el gobierno anterior o no porque creo que primero los datos no son correctos pero no voy a entrar en eso yo nunca haré política con esto menos intentaremos dar soluciones política sanitaria no política con la sanidad vamos a ver si se ha aumentado las plazas la responsabilidad de las plazas de las especialidades y de las nuevas titulaciones es del gobierno central siempre efectivamente se han quedado 350 plazas libres este año en el MIR pero ¿por qué se van en los últimos tres años cuatro de España tanto especialista? si todo está así se van por lo que hemos dicho antes que antes también mi amiga Ana Nerea lo dijo claramente lo dijo Nerea perdón lo dijo claramente diciendo falta de consideración si se van no es por un lujo se van porque en la Europa que pertenecemos está muchísimo mejor considerado está más estabilizado tiene más carrera profesional tiene tercero ¿hace falta especialidades concretas? si hace falta sacar ya el título de urgencia que lo hemos pedido y además se aprobó en el Senado en cuatro ocasiones y no ha salido el de genética el de genómica el de medicina personalizada el de biogenética informática nuevos titulaciones dobles que es responsabilidad del gobierno espero que no del gobierno anterior parece ser que el año 18 fue un año crítico y sin embargo los otros años son unos años de bonanza pues no no este es un tema que hacemos un pacto por la sanidad una cartera de servicio universal pactada por todos pactada por todos que todo ciudadano que viva en España tenga acceso a la misma cartera de servicio porque una vida no tiene precio con secto moral pero la sanidad tiene un costo y es limitada por eso necesitamos un pacto con una cartera de servicio universal y eso en principio es lo que dice y no tiene que ver absolutamente nada con el año 18 todo lo contrario pero no quería entrar en ese tema y se están yendo como digo de España según las respuestas que uno revise aproximadamente en los últimos tres años unos 18.000 profesionales y eso es muy grave y además insisto otra vez que no se ha tomado ninguna medida real de facto para suplir el defecto demográfico y las jubilaciones obligadas cuando se está en pleno absolutamente en plena capacidad de trabajar voluntariamente gracias sobre este tema País Vasco en 2019 si no me equivoco abrió una nueva vía que era en la cartera de transferencias con el gobierno central y se demandaba la homologación de títulos también de manera unilateral por parte de la comunidad también para poder solucionar la carencia de plantillas en momentos se solicitó eso se solicitó también que la la acreditación de plazas para especialidades pudiese ser una acreditación autonómica las bases pueden ser comunes pero el procedimiento sería muchísimo más ágil y probablemente muchísimo más flexible pero bueno fueron peticiones que de momento hayan quedado los seguimos reivindicando y ahora en la urgencia pedimos otras cosas yo sí considero que ha habido una falta de planificación y que hace falta planificar pero planificar de una manera flexible no puede ser planifico y hasta dentro de 30 años me olvido o sea la sociedad es cambiante las necesidades en sanidad son más cambiantes aún y la planificación tiene que ser con una flexibilidad que nos permita en muy poco tiempo ver que a lo mejor ahora que nosotros consideramos que sí hace falta incluso más médicos que entren en la facultad los números clausus que hace unos años eran totalmente necesarios probablemente yo me acuerdo yo cuando entré en la carrera sabíamos que los de mi promoción estábamos abocados al paro ¿por qué? porque o sea aquí de hecho por ejemplo se acaba se acababa de formar acababan de entrar un montón de médicos que eran 5 o 6 años mayores que nosotros lo teníamos complicado no es el caso de ahora y hemos seguido con la planificación de hace pues 30 o 40 años ¿no? no sólo más médicos que entren en las facultades más plazas MIR más plazas MIR porque aunque se hayan aumentado siguen siendo menor que el de egresados no tiene sentido la cantidad de dinero que públicamente se gasta en formar a un médico que por cierto yo querría recordar que cuando alguien termina la carrera es médico porque parece parece que ahora si no haces la especialidad no tienes capacidad y llevas 6 años formándote con unas prácticas más que interesantes y cuando sales eres médico dicho esto creo que las especialidades el hecho de que falten algunas especialidades también nos provoca un problema nosotros llevamos reivindicando tiempo la especialidad de urgencias y de emergencias ¿por qué? porque al final urgencias y emergencias se nutre de la especialidad de familia y comunitaria ¿y qué pasa? pues que muchas veces es mucho más interesante estar en un hospital o remunerativamente estás mucho mejor en urgencias que en primaria entonces ¿qué pasa? que ya no teniendo esa doble especialidad lo que estás haciendo es que un montón de gente que hace medicina de familia y comunitaria luego profesionalmente se vaya a decantar por la urgencia o la emergencia y decían que muchos se van yo no sé cuántos se van en Euskadi tenemos la suerte que más del 90% de los médicos que se especializan se quedan con nosotros no sé si les tratamos mejor o es que se come mejor ahí no lo sé pero vamos esto era una broma pero es cierto que no se les puede espantar y lo de espantar no solo tiene que ver con remuneración tiene que ver con carrera profesional tiene que ver con ratios tiene que ver con posibilidades de investigación tiene que ver con un montón de cuestiones pero tampoco podemos olvidar que hasta hace dos días las tasas de reposición tampoco permitían hacer ofertas públicas de empleo con lo cual la situación era de tal inestabilidad en el empleo que eso era una dificultad o sea es que habiendo hecho medicina más una especialidad tenías ya treinta y pico años y no podías ni hacer un proyecto de vida porque no podías ni siquiera presentarte en la sanidad pública a una oposición y estabas en una situación muy poco estable entonces yo creo que todo ese tipo de cosas han influido y yo creo que las condiciones laborales de los profesionales sanitarios hay que revisarlas por completo porque ahora parece que hay déficit en primaria y pediatría pero nosotros en Osaquidecha ya estamos empezando a notar problema en enfermería y en enfermería especializada sobre todo entonces reconociendo que parece que por parte del gobierno se está intentando hacer esa planificación con el plan de acción en primaria por ejemplo vemos que las soluciones que se están planteando y abordando son a medio y largo plazo y el problema lo tenemos ahora pues está muy bien que planifiquemos a medio pero el problema que tenemos hoy hay que solucionarlo y desde el gobierno vasco y la Junta de Galicia se les han pedido unas medidas de choque urgentes que se han mandado al ministerio pues con temas tan sencillos como que no queden plazas desiertas de MIR como el de la especialidad de urgencia y emergencia que decía como que se amplíen el número de plazas especializadas el tema que ha hablado también de la acreditación de unidades docentes que pueda ser además de flexible por parte de las comunidades autónomas que haya una convocatoria de MIR extraordinaria para medicina familiar y comunitaria etcétera etcétera bueno pues esto se mandó si no recuerdo mal en julio estamos esperando la respuesta entonces que se pueden estar haciendo cosas sí que no se está haciendo lo suficiente desde nuestro punto de vista claramente también sobre todo por el tema este de donde reforzar las plazas MIR porque por ejemplo sí que hubo una nueva convocatoria de plazas MIR de familia y quedaron muchas plazas también desiertas o sea que a veces también algo está fallando en esa cadena la plaza está pero no se elige incluso en ningún perfil a veces lo que ha fallado es mi memoria porque se me ha olvidado agradecer antes a redacción médica el organizar esto y a los que también lo hacen posible la agencia a doña Elsa y a la industria farmacéutica que es como dijo Josep Plath que quien paga todo esto pues bueno bien una vez dicho esto he dicho bien cuando doña Nerea ha dicho que no hay que olvidar que un médico cuando sale de la facultad es un médico porque existe una tendencia a considerar a los MIR estudiantes porque es eso tiene un histórico un histórico que viene de cuando yo era muy jovencito en la conferencia coordinadora nacional de estudiantes que junto con mis amigos izquierdistas de esos momentos Freire Pedreira y demás metimos el MIR metimos el MIR gracias también a UCD y íbamos en contra de la consideración del médico recién licenciado como un estudiante no es un médico que se está formando en la mejor formación profesional que hay en España dicho esto faltan médicos yo creo que no los datos son pero ya desde mucho tiempo ya desde 2021 riesgo y colaboradores hicieron un magnífico libro en el que ya ponían negro sobre blanco que no hacían faltas médicos el número de colegiados 7 por mil el número de enfermeras colegiadas 6 por mil ahí a lo mejor si hay pero miren ya Santiago Ramón y Cajal denunció una cosa muy importante que es la que está pasando en estos momentos y por la que está pasando en parte esto y es la autonomía universitaria ¿por qué hay ese tapón? dicen que porque no hay profesores y yo les digo que no hay profesores precisamente porque al claustro que ha entrado no le interesa que haya nuevos profesores que compitan para las plazas de titular este es el problema realmente de la universidad la universidad está como el estado español fragmentado cada uno va por su lado y hay una planificación doña Nerea efectivamente inexistente y tiene que ser una planificación de monitorización como posiblemente usted insinuó monitorización de lo que pasa continuamente y claro con tasas de reposición nulas expulsando a personas de 65 años que están en un momento intelectual de experiencia óptimos y expulsándolo y considerándolos que ya de la noche a la mañana se les manda una carta y se les expulsa el sistema y se desaprovecha de eso pues eso es un error y es un error también considerar no considerar que la mayor parte de nuestros profesionales médicos y no digamos las enfermeras que es 93% ó 80 y pico por ciento son mujeres son mujeres mal pagadas pero que además tienen que conciliar su vida familiar con la profesional y hay que ver esas necesidades que tienen que a lo mejor se pueden enjugar con más salario pero que también tenemos que hacer política yo no reúno yo hago política con la sanidad es decir de la sanidad no hago política en el sentido Antonio de que si tenemos que confrontar nuestras ideas el pacto no es el bien mayor hay que confrontar nuestras ideas y llegar posiblemente a acuerdos en el que ninguno estemos contentos y uno de los pactos que podemos hacer sin duda alguna es no despreciar a nuestros profesionales de mayores de 65 años y tener en consideración la feminización de la profesión sanitaria y que las mujeres tienen unas condiciones distintas a las de los hombres en su familia y que también hay que atender para que se sientan más cómodas en el sistema el grado de absentismo en estos momentos en los hospitales grandes que yo conozco más son de mi autonomía es enorme y es enorme porque muchas mujeres no pueden conciliar con la profesión y su familia bueno y aquí termino muchas gracias quería sí sí bueno yo quería en primer lugar decir que la política es absolutamente necesaria y por eso quiero reivindicarla aquí quiero reivindicar el valor de la política porque sin política o con política más bien dicho en 1986 salió adelante la ley general de sanidad impulsada por un ministro socialista Ernest Lluch que como saben fue hace 22 años se cumplieron esta semana de su asesinato y es cierto que con política se empieza a revertir la situación a partir de la convocatoria 2018-2019 y se incrementa la oferta de plazas año a año recuperando las pérdidas de estos años y los datos así lo acreditan les invito a comprobarlos porque desde 2018 hasta la última convocatoria la formación sanitaria especializada se ha incrementado en un 40% y además ha ido acompañado de una serie de acciones acordadas y consensuadas en la comisión de recursos humanos del sistema nacional de salud de la que también forman parte los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas y en relación a los especialistas de medicina de familia el crecimiento de plazas de formación sanitaria especializada ha sido de un 36% más desde 2018 alcanzando la última convocatoria una oferta de 2.455 plazas un 5% más que en la convocatoria previa para más detalles en 12 comunidades autónomas en ingesa se ofertan todas las plazas acreditadas por eso hay que destacar el esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas si bien este esfuerzo no ha sido homogéneo más egresados el gobierno ha acordado junto con las comunidades autónomas la necesidad de incrementar las plazas de las facultades públicas de medicina por primera vez el gobierno de España a través de una acción conjunta con los ministerios de sanidad y universidades va a destinar 50 millones de euros bueno serán 52 porque como saben se aprobaron anteayer los presupuestos generales del estado en el congreso y uno de los acuerdos que se alcanzó fue de 50 millones más 2 millones de euros precisamente para incrementar las plazas de las facultades públicas de medicina para financiar el incremento de esas plazas para seguir incorporando medidas que ajusten la oferta de plazas de las personas que salen de las facultades y lo que precisa la sanidad de España también quiero decir que se está trabajando con el ministerio de universidades que se flexibilicen los criterios por la ANECA para la docencia para que prime más la parte asistencial y que los médicos puedan incorporarse a las facultades de medicina a dar clase ofertar todas las plazas las comunidades autónomas tienen que intentar ofertar todas las plazas acreditadas especialmente las deficitarias se necesita incrementar las unidades docentes y el gobierno de España y algo muy importante está articulando las medidas necesarias para poner fin a la excesiva temporalidad en el sector público especialmente en el sanitario como saben se está llevando a cabo el mayor proceso de estabilización en la historia del sistema nacional de salud con la estabilización de 67.000 plazas de profesionales sanitarios modificado el estatuto marco para limitar la temporalidad a casos tasados se ha aprobado el real decreto sobre especialidades en ciencias de la salud para establecer esos requisitos y procedimientos para la creación de nuevas especialidades y áreas de capacitación de específica y todas estas medidas van a ver su fruto en los próximos años y otras comienzan a verse ya pues tras los cuatro años de residencia desde el incremento de la convocatoria 2018-2019 van a salir 872 médicos más se está dando prioridad precisamente en la homologación de especialidades deficitarias agilizando la homologación de títulos de medicina general gracias la cuestión es como una última yo perdona yo solo diría si, si, por supuesto no, que solo te diría yo, pero que así que el ministerio no va a contratar excepto a los de CELTA y Melilla a ninguno de esos que has dicho solo eso efectivamente son las comunidades autónomas porque tenemos un sistema de salud que así lo contempla que las comunidades autónomas tienen autonomía para precisamente gestionar sus servicios sanitarios tienen competencia pues competencia para aparte de bases y coordinación general de la sanidad salud exterior y en el caso de Uscali ni siquiera los productos farmacéuticos que nosotros sí no tienen competencia en nada más y a veces efectivamente a nosotros nunca se nos olvida pero muchas veces al gobierno central serán las comunidades autónomas las que contraten los médicos necesarios es tremendo la capacidad de influencia que tienen los partidos que aspiran a la separación en la política española y como reivindican ustedes que no haya ninguna injerencia en sus capacidades como influyen ustedes en la política española y como nos tenemos que callar los demás cuando se trata de esos reinos que tienen ustedes distribuidos estos presupuestos han sido aprobados ya que estamos en política sanitaria por cierto apoyo lo que ha dicho usted de la medicina de emergencias lo hemos apoyado en el congreso es absolutamente fundamental ya saben ustedes por quien han sido aprobados estos presupuestos ya saben quien lo ha felicitado el señor Otegui todos los enemigos de la unidad de España usted se ríe ¿verdad? señor Torrado pues a nosotros no nos da risa pero bueno esto es política sanitaria y como la verdad es concreta que decía no sé quién pues vamos a ir a las preguntas concretas que tenemos aquí pero claro esta digresión era fundamental porque es un ejemplo de lo que pasa constantemente en lo que llama el señor Julián García Vargas que es el sistema nacional de salud el sistema nacional de salud no existe como dijo Freire lo dijo muy bien en una publicación ¿dónde está el teléfono? ¿dónde están las señas? ¿dónde está la página web del sistema nacional de salud? es un sistema interautonómico de salud en que cada parcelita reclama reclama su poder como pasa con las universidades y es así queridos compañeros nuestro punto de vista es que no vamos nada más que a la disgregación y si con disgregación no hay sistema nacional de salud sin duda con coordinación sí y luego cuando lleguemos en algún momento centralización y unificación no sé si lleguemos a ese punto pero antes igual si un pacto autonómico para por ejemplo sí Antonio ahora te dejo es que quería introducir una pregunta que también te daré la oportunidad de contestarla además de lo que quieras matizar de lo comentado anteriormente el hecho de que se denuncia además se comenta mucho en los consejos interterritoriales la competencia entre comunidades autónomas a la hora de atraer médicos por mejores condiciones o por diferentes cuestiones que van en esas ofertas de trabajo no sé si yo también obedecería mejor también a un pacto para que hubiera una equidad entre lo que se oferta a los diferentes profesionales sanitarios y que no hubiera esa competitividad entre lo que todo es parte de un mismo sistema nacional de salud vamos a dejarle pero Mariel permítame vamos a ver no no pero es que si no capitalizamos el discurso deja Antonio Larco y luego lo doy vos Antonio por favor Antonio bueno no no evidentemente no esperaba yo que la mesa fuera por esta vía ¿no? lo digo con todo cariño y todo respeto evidentemente que creo en la política creo en la política creo que es la actividad más noble que pueda ser una persona pero no creo que la salud tenga ideología el modelo sanitario español está definido firmamos el tratado de Mastri modificación de Aster y de Lisboa que nos regula nos firmamos yo estuve representando una parte en la parte sanitaria en Lisboa ¿y qué dice sobre la sanidad de los países signatarios? los países signatarios del tratado de Lisboa tendrán una sanidad de financiación pública punto y aparte provisión de servicios libres que lo haga quien mejor lo haga con un sistema de acreditación luego está definido el modelo el principio constitucional y yo soy de la constitución del 78 y me siento profundamente orgulloso incluido de todo su espíritu aunque habrá que hacer cosas pero de todo su espíritu dice muy claro no dice en ningún lado que tiene que haber 17 sanidades distintas no lo dice en ningún lado lo que hay es hay una transferencia de la gestión a las comunidades autónomas no a las dos ciudades autónomas que es responsabilidad central y eso es así y es bueno pero eso no quiere decir que haya una cartera de servicios diferenciada en cada sitio no lo dice en ningún lado constitucional ¿en qué somos nosotros primeros del mundo y no por ser primeros más importantes durante 29 años seguidos 29 años seguidos en donación y trasplante somos los primeros del mundo porque existe unos grandísimos profesionales con un gran sistema sanitario y una organización nacional de trasplantes que lo hace modélico yo hago trasplante de páncreas hace 22 años y es modélico los americanos han querido simularlo pero tiene parte de un principio básico que es organización nacional de trasplante creo que hay que imitarlo y después un punto creo que para mí es muy importante si somos de la Unión Europea hablemos del distrito único sanitario europeo los grandes problemas sanitarios que tiene este país solo tienen soluciones nacionales y europeas y le pongo un ejemplo cuando digo europeo digo españoles también es que somos el tercer país aportador hoy de la Unión Europea después de la equivocación de que se haya ido Inglaterra afuera una equivocación que le están pagando carísimo bueno legítimamente pero se fueron y eso es lo que tenemos que tener tendencia por ejemplo el gran cambio para ser sostenible el sistema y ser equitativo es la medicina genómica de precisión y personalizada no hay otra vía es un tren que están dando y o lo cogemos o nos quedamos descolgados y eso solo es abordable con un plan europeo plan europeo donde está España es que hablamos de Europa como si fuera y eso es así y evidentemente yo le diría a Ana Prieto que sin el Partido Socialista no existiría la sanidad porque es que se ha hecho tantas cosas que no hay problema yo no quería entrar por ahí no voy a entrar tampoco no voy a caer en esa provocación porque yo no opero de izquierda ni de derecha yo opero bien se opera con evidencia científica no hay ideología en la salud y no es cuestión de que el dafo del sistema nacional de salud cuando uno lo hace es una historia de éxito permanente de todos los españoles de todas las ideologías y que estar separados de ahí creo que es un grave error y es una confrontación que no llego a entender porque si lo que está ocurriendo es que siguen existiendo plazas libres que sigue por cierto el tema que tocó el tema de la universidad yo llevo 42 años de catedrático de la universidad española de la universidad española no de la universidad de mi comunidad autónoma por oposición nacional por cuatro oposiciones he tenido que realizar bueno claro que tiene el mismo problema que la sanidad si es igual es que la sanidad universitaria es la misma que es que hay un problema gravísimo demográfico en donde no hay sustitución porque es que hay vacantes por todos los lados porque se jubilan en pleno en pleno estado estatal en pleno estado mental completo usando el criterio de la edad como único criterio cuando ya no se habla de edad se habla de fragilidad donde la edad es un ítem entre 5 y no hacer evidencia en esto es un grave error que se paga carísimo y ahora bien las unidades de acreditación no se crean por crearlas eso tiene un tiene un barembu nacional que hace que se crea igual que los hospitales son de tercero primero o segundo nivel no es porque uno quiera sino porque tiene una cartera de servicios prefijada que le da esa categoría y que es de categoría en el ministerio y por cierto yo creo que ya era hora que el ministerio deje de llamarse de sanidad sino debe de llamarse de la salud porque la sanidad es una parte solamente y no la más importante para la salud se debía de llamar ministerio de la salud donde la medicina sea una parte la sanidad sea otra parte la veterinaria sea otra parte y además el medio ambiente gracias solamente quería hacer dos pequeñas puntualizaciones contraponer la ley general de sanidad aprobada en 1986 bajo un gobierno socialista y el real decreto 16.2012 aprobando en 2012 bajo un gobierno del PP en el que eliminó la universalidad e implementó los copagos a los pensionistas sustrayéndoles la posibilidad de retirar medicamentos en las farmacias que estaban prescritos por sus médicos y que eran necesarios para la salud de los pacientes a los que evitaron retirarlos por un motivo exclusivamente económico en 2018 y eso es política y eso es ideología el gobierno de Pedro Sánchez recuperó la universalidad y eliminó los copagos y la segunda cosa es que se aprobó en los presupuestos generales del Estado también antes de ayer que hay una dotación de mil millones de euros para la atención primaria con carácter finalista que serán transferidos a las comunidades autónomas los presupuestos no se han aprobado todavía no se han aprobado en el Congreso la estética es la ética de la política no se han aprobado los presupuestos hay una cámara alta perdón el moderador no se ha aprobado no se ha aprobado y como senador reivindico que se aprobará cuando pasen por las cortes generales incluido el Senado aunque algunos lo quieren menospreciar y vaya otra vez a ratificar al Congreso y es importante mantener la forma porque como digo la forma es la ética de la política una pequeña gracias una pequeña puntualización respecto a que no estemos siempre mirando a Europa es que parece que tenemos queremos el distrito único de atención europea pero señorías señores señoras si aquí tenemos todo tipo de barreras autonómicas para la movilidad de los profesionales si en 1990 se abolieron los concursos de traslados y de oposición que yo en mi plaza la tengo también por oposición y que se hacían convocatorias cada seis meses que las barreras autonómicas impiden impiden y no solamente en el País Vasco y en Cataluña en Valencia con los idiomas propios que dentro de poco vamos a tener que aprender baturro y el acento murciano no otras barreras que existen cumpliendo la ley en otras comunidades incluso comunidades como la comunidad autónoma de Madrid es decir estas barreras existen y la movilidad de los profesionales es inexistente y todos ustedes que son muy son expertos yo no soy experto yo soy diputado desde 2019 43 años en la en la sanidad por cierto siempre la pública ustedes saben y ustedes han discutido muchísimo muchísimo ahora bien los problemas fundamentales de la sanidad de la coordinación de la sanidad y de todas estas barreras interautonómicas las han puesto ustedes el consenso del Partido Popular el Partido Socialista apoyado por los nacionalistas vascos y catalanes nosotros estamos en contra ese consenso nosotros creemos que hay que abrir las fronteras interiores para que haya un mercado único con el modelo que queramos con el modelo administrativo como disfrutamos el doctor Alarcón y yo y posiblemente doña Nerea o con un modelo laboral pero hay que quitar todas esas barreras profesionales son escleróticas ha dicho usted que se van uno de cada diez del País Vasco ¿no? no llega se queda un diez por ciento no, no se queda más del noventa se queda un noventa por ciento muy bien pero oiga si es que a lo mejor lo deseable es que se fuesen más y que fuesen de Madrid al País Vasco pero ya se ocupan ustedes de de poner las barreras ¿eh? entonces yo creo que todo el mundo pone barreras aquí y esas barreras tienen que ser demolidas Vox ha venido para eso bien pues hablando de barreras o de quitar barreras y por ir al último tema porque nos quedan diez minutos entonces creo que es el último tema que vamos a poder abordar otro tema de actualidad en el sistema nacional de salud que son las competencias en algunos fuegos recientes que hemos organizado en el periódico se ha puesto a saber a mesa la necesidad de en el futuro de tener que acabar con el encorsetamiento de las competencias del médico y de la enfermera y hacer una nueva distribución de competencias para un sistema nacional de salud sostenible y me gustaría saber qué opinión tenéis vosotros sobre cómo se debe articular ese nuevo mapa de competencias y también qué relación deberían tener ahí los colegios y los consejos profesionales a la hora de quizá escuchar más al colegiado o por lo menos no encorserta tanto tenemos un ejemplo reciente por ejemplo con las guías de prescripción enfermera que han sido recurridas por la OMC y sería un ejemplo de probablemente otros muchos en este sentido en EREA pues nosotros ya estamos planteándonos aquí de ETA y se está haciendo en primaria pero ya se ha hecho en otros momentos a otros niveles asistenciales fundamentalmente que el rol de enfermería hay que cambiarlo porque la profesión la profesión enfermera está súper capacitada y hay que desarrollar todas esas competencias y entendemos que la enfermera ya no es como antes la que le hacía la receta al médico dicho un poco a lo bruto pero todavía creo que no hemos llegado realmente a esa cultura de que medicina enfermería psicología fisioterapia lo que tienen que formar es un equipo un equipo compacto en el que según las capacidades y las competencias de cada uno de los profesionales el profesional realiza su trabajo pero no vamos a hacer algo que sea algo bastante más horizontal que piramidal y que el trabajo sea en equipo y creemos que esto es bueno en los diferentes niveles pero también entre los diferentes niveles desde primaria a especializada pasando por la hospitalaria o por el espacio sociosanitario entonces entendemos que a ver las competencias están definidas cada uno sabe cuando tiene una titulación que competencias tiene que puede hacer y que no puede hacer pero creemos que en algunas profesiones se están desaprovechando esas capacidades y que lo que habría que hacer es poner en valor las capacidades de cada uno de los profesionales y sobre todo formar equipos que funcionen al unísono no cada cada un poco por su aire y eso es lo que nos en el trabajo que nosotros estamos desarrollando ahora bueno hablando es que estaba anotando aquí hablando de poner en valor las capacidades profesionales quería referirme a la profesión enfermera porque antes de ayer se constituyó el comité institucional de la iniciativa marco en cuidados del sistema nacional de salud que es un paso más en el liderazgo de la profesión enfermera tan importante para la sanidad como cualquier otro profesional sanitario y este comité institucional se forma por representantes del ministerio de sanidad de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas ¿para qué? pues para mejorar la atención y los cuidados de los pacientes y usuarios y dar un paso más en ese empoderamiento y en el liderazgo de la profesión enfermera así se avanza en efectividad y en eficiencia a la hora de cuidar la salud de las personas y la importancia de contar con una iniciativa como esta pues es un paso importante y lo repito en la mejora y cuidado de la atención de los pacientes y usuarios del sistema nacional de salud por parte de las enfermeras a quienes desde aquí quiero una vez más pues agradecer esa labor sacrificada que tuvieron durante durante la pandemia y el objetivo pues de la IMACU es promover el avance competencial y desarrollo enfermero además de organizar un modelo organizativo de cuidados que integre los diferentes perfiles existentes fomentará la excelencia en los cuidados potenciará la promoción de la salud la prevención y el seguimiento y la continuidad de los cuidados y la orientación al autocuidado y la recuperación y algo importante esta iniciativa fue aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en mayo y este proyecto debe de contar con una colaboración múltiple y con un enfoque interprofesional y holístico y lo dejo aquí para dar paso a los demás Antonio sí bueno Juan Luis hablo de Europa porque somos europeos no hablo de Europa porque somos otra cosa a efectos de todo tipo si estamos diciendo además que se están yendo nuestros profesionales médicos y enfermeras a la Europa que pertenecemos es porque tiene una misión que cumplir y esa misión que cumplir lo que quería decir decir la enfermería es uno de los pilares básicos de la sanidad estaría bueno que no yo creo que no es discutible ni tampoco es monopolizable es así no es un problema de equidad es un problema de responsabilidad y como somos europeos para todo incluido para la moneda tenemos pocos euros en el bolsillo pero no tenemos otra quiero decir está respaldado por los 27 países lo que quiero decir es que está todo escrito si nuestros médicos y nuestros enfermeros se van a Europa a trabajar es porque tienen una misión que cumplir que está etiquetada y escrita la homologación de sus títulos se homologan porque tienen unas misiones claras que cumplir y sobre todo es un problema de responsabilidad no es un problema de que son importantes o no estaría bueno que no numéricamente como los más importantes en cuidado los más importantes pero no tiene ningún sentido por ejemplo no tiene ningún sentido por ejemplo que estemos discutiendo ahora cuáles son sus competencias están descritas por eso están descritas y necesitamos homologar los títulos igual que los médicos de toda Europa para poder estar con toda tranquilidad la libre circulación del conocimiento y de la persona con lo cual no hay que darnos muchas más vueltas lo que no tiene ningún sentido es que una historia clínica de un paciente uno o paciente o paciente que se da en un hospital yo trabajo en la medicina hospitalaria de hace 45 años de tercer nivel de la tecnología como catedrático vinculado a jefe de servicio haya dos historias clínicas de alta ¿dónde está escrito? eso no está en Europa Europa no lo cree en eso tiene que tener una sola historia clínica cuya responsabilidad son los médicos que lo han tratado y las enfermeras que lo han tratado estaría bueno que no pero no dos historias clínicas unas de cuidados y otras de terapéutica no tiene que ver la sanidad y la salud es una unidad no es parcelaria la salud de ninguna manera y después yo creo que en el tema de la de la de la universidad un tema gravísimo también que no quisiera insistir pero es gravísimo y que la formación aumentando el número que estoy totalmente de acuerdo como catedrático de cirugía pero como catedrático de medicina y se dejaron mucho en muchas épocas que hay que aumentar el número de plazas sin duda sin duda hay que aumentar el número de plazas pero ojo con esto que aumentar el número de plazas cuando hay el número mínimo de profesores titulares y catedráticos en nuestras universidades digo las que yo conozco muy bien que son las las facultades de medicina tiene un riesgo enorme si no se corrige antes se va a presentar otro problema de preparación y si hay algo que también estamos logrando en Europa como algo muy válido es el sistema MIR español que es de los mejores del mundo y lo digo sin chovinismo y es de los mejores de Europa bien pues Juan Luis como última intervención ya porque estamos rozando a la hora muy bien Antonio sobre lo del sistema MIR lo suscribo desde la cruz a la firma miren pero aunque Europa dijese que las funciones de la enfermera y del médico iban a ser iguales nosotros nos daría igual y mantendríamos las funciones clásicas y tradicionales del médico que son sobre todo diagnóstico y prescripción miren una cosa que fue mencionado esto tiene un histórico también yo como soy mayor que el profesor Alarcón me acuerdo de un libro de un catedrático de derecho administrativo muy importante Alejandro Nieto en estos momentos muy cercano al PSOE en esos momentos que se llama la organización del desgobierno en el que teorizaba cómo para conseguir el poder el PSOE sobre la administración lo que había que hacer era quitar el poder a los cuadros y así se hizo el poder de los cuadros a los médicos en la sanidad a los ingenieros de camino en el Ministerio de Obras Públicas y así sucesivamente y eso se hizo y el primer error fue poner a la dirección de enfermería al mismo nivel que la dirección médica y ustedes todos lo han mantenido ese esquema y ese esquema ha sido un esquema que daba un mensaje a las enfermeras y a la profesión de enfermería un mensaje equivocado porque cuando yo prescribo y diagnostico una leucemia soy yo el que tengo la responsabilidad como médico y no quiero que una profesión que está menos cualificada para eso interfiera en ese proceso y cuando prescribo que a este paciente se le tiene que poner astiminid no quiero que una profesión menos cualificada interfiera en ese proceso por lo tanto nosotros Vox no va a cambiar lo que funciona bien lo clásico lo tradicional ahora bien dicho esto dicho esto y lo que dice el profesor es gravísimo es gravísimo estamos en los hospitales con historias médicas y historias de enfermería pero que es esto como dos visiones y luego cuando se da en alta un informe eso es eso es absolutamente anómalo en en cualquier parte del mundo pero aquí sí porque aquí somos muy avanzados muy resilientes muy sostenibles muy antieleteropatriarcado entonces hablando de las enfermeras las enfermeras tienen una calificación extraordinaria pero hay que aumentarla pero hay que aumentarla dentro de su terreno por ejemplo hablemos de especialización de enfermería hablemos de especialidad de enfermería y premiemos las especializaciones por lo tanto donde debe haber una revolución una revolución auténtica es la consideración de todos los profesionales sanitarios con la consideración única en un sistema de mercado que son el salario segundo la consideración de sus capacitaciones funcionales se tienen que fomentar a todos los niveles ni siquiera los médicos que estamos muy orgullosos de todo lo que somos y el buen sistema de formación que tenemos tenemos que mejorar hablemos de muchas cosas no hay tiempo para ello pero en las enfermeras hablemos también de dentro de sus capacitaciones de dentro de sus funciones especializar y premiar y con esto pues lo único que quería decir también segundo por supuesto y no es para entrar en debate es que me acabo de dar cuenta que he sido la única maleducada que no ha agradecido la invitación para estar aquí pero creo que tanto desde redacción médica como los colaboradores sabéis que siempre vengo encantada bueno pues Nerea con ese agradable final de debate gracias también Antonio damos por concluida esta mesa de debate tiene la palabra Ricardo pues muchas gracias a los cuatro portavoces a Edo a Larcoa y a Stigman por esta mesa nos hemos quedado con ganas de más yo creo que nos ha pasado tanto en esta mesa como en las que hemos desarrollado aquí estos dos días ayer y hoy es lo bueno yo creo de traer a gente de garantía como decimos nosotros que sabemos que van a funcionar perfectamente como es el caso de los portavoces nacionales que hemos conseguido traer aquí un sábado a estas horas muchas gracias a todos los moderadores como digo a todos los ponentes a los moderadores ponentes que hemos tenido hoy algún ejemplo también de ello por estar este año con nosotros de nuevo gracias a las empresas patrocinadoras a Proafa a Beringer a Kiesi a Gilead Pfizer Sanofi y CSL y Ford por su apoyo un año más muchísimas gracias a todos confiamos en que el año que viene ya hablábamos ayer de que el año que viene es un año complicado electoralmente para nosotros para organizar este tipo de eventos veremos a ver dónde podemos encajar el encuentro de parlamentarios la decimocuarta edición esperemos que como decíamos ayer si no el 100% de los portavoces que habéis estado aquí estos dos días más del 90% como decía Nerea de los médicos que se van de País Vasco más del 90% de los portavoces podáis repetir en las listas electorales del año que viene tanto las nacionales como las autonómicas en las que se celebran elecciones y podamos encontrarnos como digo el próximo año de nuevo agradeciéndose a todos una vez más vuestra asistencia tenemos ahora un cóctel para terminar el encuentro un placer haber visto a todos de nuevo este año gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos